Espera, esperame, Carlos Cornejo, porque señoras y señores, arranca el partido. Vamos, Depo, ¿qué se puede? En el centro para el cuadro de Porte Renco, todos arriba, buscaban la cabeza. Locari de Levery, el tiro libre del chico, Yerso, todos arriba, el cabezazo de Porflidic. Muy bien la captura. Se viene el cuadro de Porte Renco, todos arriba. Bueno, el corte de Ronaldo Correa, insiste el peligro. Se viene el cuadro de Porte Renco, todos arriba. Estaba adelantado por Porte Renco, sí señor, lo cubre en línea del partido. Se viene el cuadro de Porte Renco con Gabriel Williams. Van a larga una ofensiva para quien canta el 4 de número 14, Sebastián Muñoz. Muñoz, muy bien, David Pérez. Todos arriba, buena música porque hay muchas parejas, viene el centro. ¡Briyan Porflid! ¡Buen cabezazo de Brian Porflid! Vamos a ver si le dice algo. No lo veo con la intención de decirle, con el remate. Muy bien el remate. Nelson Córdoba, tiro libre para el depo, se la cede en a Castro. ¡El remate de Castro! ¡No! ¿Dá para dónde, Diego Torres? Hay córner para el cuadro de Porte Renco. Número del córner, muchachos. Dos. El centro, todos arriba. A ver quién llega a la cabeza, Diego Torres, que descuelga esa pelota. Se vieron en esto, rojas, rojitas. El remate de rojitas. Voy a darse en el tiro. Alguien para el cuadro de Porte Renco. Todos arriba, colocaron buena música en el área porque hay muchas parejas que se situaron por ahí. El chique en el centro, todos arriba. ¡Porflidiculazo! ¡Gol! ¡Gol! Del cuadro de Porte Linares no ha aparecido, pero va a aparecer este delantero que tiene marca de gol. Este delantero que tenía que aparecer alguna vez y apareció en el momento más propicio. Fray el Esteban Porflid en el cuadro de Porte Linares. El Depo 1, Rengo 0. Ha aparecido por arriba, majestuoso por los aires. Fray el Porflid en el testazo para el Depo. En el gol para el Depo. En el brazo para el Depo. Quisiera el alfano, Rodolfo Sáez, Pancho López. Lo comentamos todo. Lo gana el Depo en 1-0. Vamos, señoras y señores. Cicor Chiureta sigue al medio. Arranca el remate de Peña. Peña, muy bien, David Pérez. Viene el tiro libre para el cuadro de Porte Linares con Kevin Leibas. A ver a todos arriba, a ver quién llega a la cabeza. Diego Torres. Brian Porflid. El toque para que venga el chico y arzo. La pelota por arriba. La descuelga muy bien Diego Torres. Estático que le gusta romper líneas, pero no lo ha podido lograr. Cuidado. Cuidado que se viene Brian Noves para la banda de derecha. Juega a tela de Abligio. Núñez. El remate de Núñez en remate en diagonal. Está Ernesto Rojas en este tiro libre. Rojas. Todos arriba. Bueno, el corte de defensa en cuadro de Porte Linares. Cuidado que viene el remate. Vamos, muchachos. Viene el tiro libre para el tempo. El chico y arzo. Castro. El cabezazo de Castro. Peña en este córner. Todos arriba. Nos salvamos, muchachos. Está Gabriel Williams. Muy bien el remate. Cuidado en la segunda pelota. Nos salvamos. El toque de Quintriquillo. Bueno, el corte de Gato y Ribarra. Atención que se aproxima el cuadro de Ringo. Está el remate. Nos salvamos, vieja. Casi, casi el empate de Deporte Ringo. Nos pudo haber dado un premio.